Bueno, dice, dice, ah, Achilles Music, ah, G, ah, sentir tu piel, tenerte hasta el amanecer A tu lado yo quisiera envejecer, estoy hablando en serio, baby, yo quiero hacerte mi mujer, ah Esta noche yo quiero estar contigo, solo te digo, baby, que te escapes conmigo, ah A veces quisiera ser más que tu amigo, escúchame lo que te digo, te escuchas, ah A veces yo te quisiera secuestrar para que conmigo pases un día genial, no te preocupes, baby Que de ti voy a cuidar porque eres una mujer única, única y especial Eres la mujer que a mi corazón trae tranquilidad, la que me llena de paz porque mi mente siempre está La verdad, mamacita, te voy a confesar que me pongo triste cuando a mi lado tú no estás, ah, G, ah, G, ah Quiero sentir tu piel, tenerte hasta el amanecer A tu lado yo quisiera envejecer, estoy hablando en serio, baby, yo quiero hacerte mi mujer, ah Esta noche yo quiero estar contigo, solo te digo, ah, baby, que te escapes conmigo, ah Escúchame, baby, lo que te digo, escúchame Y verás que todo tiene sentido, ah, tiene sentido Porque, porque eres la mujer que alegra mi ser, ah, por eso yo quisiera envejecer Y a tu lado poder ver el amanecer, ah, G, baby, por eso yo quisiera Que tú fueras la mujer, la primera, hey, en robarse mi corazón, hey, por ti yo doy lo mejor, sí Eres mi mamacita, la más bonita, la que me hace mi sonrisa, ah Quiero que escucha, quiero que la escuche, baby, ah, sí, G, G, ah